El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la cifra de casos confirmados por el virus COVID-19 en México subió de 312, reportados el domingo, a 367 este lunes, es decir, 55 enfermos más. Acumulamos ya 367 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Se han podido descartar, ahí se esconde un número uno, pero son 1865 los que están en la casilla verde, 1865 casos han sido estudiados como sospechosos, han sido en su momento tratados o manejados como sospechosos, esto quiere decir puestos en aislamiento hasta el momento en que se detecta y se confirma, o bien se descarta porque la prueba de laboratorio resulta negativa. Y en este momento siguen en estudio, antes lo poníamos en un fondo amarillo, hoy lo ponemos ya en un fondo azul, para no confundirlo con la escala de colores del mapa, 826 casos que están en este momento en estudio como sospechosos. Acumulamos ya cuatro muy lamentables defunciones, los dos casos fatales que habíamos anunciado en fechas previas y se agregan dos nuevas defunciones. Dentro de la escala que maneja el gobierno federal para determinar en cuáles entidades hay más casos, Coahuila, con los 12 pacientes confirmados, ya llegó al tercer peldaño, en color café, que son las entidades que gravitan entre los 11 y los 20 pacientes con coronavirus. Hasta el momento, la Ciudad de México es la entidad que registra más casos con 60, mientras que Tlaxcala es el único estado con cero casos positivos en todo el país. Meganoticias, Jorge Espejel.